Según trascendió, los taxistas se organizaron para solicitar que las autoridades actúen y hagan partes a los porteadores, ya que aseguran que ellos trabajan honradamente para ganarse el sustento diario. Los taxistas formales tomaron por completo las calles de la Ruta 2 de Pérez Celedón, donde por más de seis horas impidieron el paso de vehículos por el sector. Los compañeros taxistas, cansados de las burlas de que hemos sido objeto de parte de las autoridades de tránsito, decidieron bloquear porque minuto a minuto estamos perdiendo mucho dinero. En el tanto, la piratería se aprovecha de nuestra actividad para robarnos del sustento diario, entonces ya los taxistas no podemos seguir en esta situación. Tenemos años de lucha, desde el 2 de septiembre, las autoridades tienen la orden de actuar. Desde el 7 de julio no hay taxis ni porteadores en Pérez Celedón, todos son piratas puros, unos rotulados y otros en rotulación, pero son piratas nada más. Ante la negativa respuesta por parte de las autoridades, los taxistas decidieron actuar e impidieron el tránsito de un carro de la empresa C-Taxi por varias horas, hasta que un oficial de tránsito se hiciera presente para que le quitara las placas. Estamos esperando que el tránsito actúe, el problema es que hemos ido a los oficiales del tránsito a pedirles la colaboración, a pedirles que actúen y nos salen con que mañana, con que un día de estos, con que quizá un día de tantos. El problema es que como los taxistas no nos hemos dado respetar, se nos irrespeta, eso es todo. Entonces, de nuevo, estamos esperando que actúen, no hay nada que hablar, ya hemos pasado tantas cartas. Equipos antimotines se hicieron presentes para mantener el orden y evitar que la manifestación se convirtiera en un enfrentamiento. Luego de varios minutos, los taxistas decidieron marcharse y habilitar el tránsito, sin embargo aseguran que de no ser escuchados, volverán de nuevo a las calles.